Gracias por ver el video. La tecnología y la innovación se toman a conferias en Bogotá. Adquiere tus entradas registrándote ya totalmente gratis en www.col40.co. Colombia 4.0 2022. Soñamos digital, lo hacemos real. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hoy voy a hablar... O sea, acaba de salir una charla de arte precioso. Gracias por ver el video. Y, por ver el video. Y, por ver el video, no sé. Y, por ver el video, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Y, por ver el video. Y, por ver el video. Y, por ver el video. tienen el éxito que vemos. No todos están en la apertura y no todos llegan a buen puerto. Pero de esta forma, lo que buscamos hoy en la charla es disminuir el riesgo. Disminuir el riesgo de inserción en el mercado. Yo soy Mauricio Navaja, soy licenciado de Administración de Empresas. A diferencia de la mayoría de la gente que entra en la industria, que viene con perfiles de arte y programación, viene más con skills técnicas, yo entró a la industria desde un perfil ya en vista de querer emprender en esto, en querer vivir y ver una fortaleza muy grande a la hora de desarrollar videojuegos. Soy secretario de ADBA, licenciado de Administración, cofundador del estudio 3OGS de la ciudad de Córdoba, Argentina. Es una empresa que brindamos solamente outsourcing en programación de videojuegos. O sea, solamente ofrecemos servicios de programación en videojuegos. Soy docente en materias de negocio en la Universidad de la Universidad de Venezuela Rafaela y director académico de unas diplomaturas de videojuegos en una universidad llamada Universidad Provincial de Córdoba. Bienvenidos a esta fábrica latinoamericana de desarrollo de videojuegos, en donde, por ejemplo, existen muchos más títulos. Esta charla hace 10 años era muy difícil poner un montón de títulos latinoamericanos que estuvieran ahí. Hoy en día yo puse dos filminas, pero van a ver un montón de juegos que están en PC, consolas, en Switch, Nintendo, Xbox, en un montón de lados y son de acá de Latinoamérica. Y que ganan premios internacionales y que cada vez tienen equipos más grandes, tienen retos más grandes y que tienen distintos modelos de negocio. Cada juego tiene un perfil y un modelo de negocio distinto. Acá, por ejemplo, traigo el caso de Quantum League, que es un juego donde el modelo de negocio está focalizado en que sea un eSport. Todo el juego está concebido para que entre al mercado del eSport. Y hay otras aventuras gráficas, hay juegos plataformeros que van a otros sectores. Estas son todas IP propias de Latinoamérica, de El Salvador, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, de todos los países, hay algún juego que se ha lanzado en los últimos años. Y también existen grandes empresas que focalizaron su modelo de negocio en ofrecer servicios. Y se perfeccionaron, y se especializaron. Y hoy en día, juegos como el Mortal Kombat, los personajes son hechos en un estudio como NXA, que solamente hace los personajes y las características de ese juego. Un juego que hace, no sé, 15 años no hubiéramos imaginado que se hubiera hecho desde Latinoamérica. O Globan, trabajando con títulos como Mathen y otros más de Electronics Arts. Estas empresas, hoy en día, tienen un modelo de negocio especializado en ofrecer servicios de calidad. Pero bien específicos. NXA ofrece arte, principalmente. Globan es más integral. Y distintos estudios empiezan a especializarse porque hay una necesidad. Y esta necesidad está en vista de que la industria de videojuegos, en los últimos tres años, debido al confinamiento, debido a la pandemia, tuvo un crecimiento exponencial en su demanda. Entonces, cuando empecé a analizar cómo emprender, cómo tres OGS, junto a mis socios, íbamos a introducirnos en la industria, empezamos a probar distintos modelos de negocio. En ese momento no teníamos experiencia. Eso fue hace ya 10 años, más o menos. No teníamos experiencia y queríamos hacer nuestros juegos propios. Pero realmente éramos muy malos. Muy malos haciendo juegos propios. No era nuestra skill. No teníamos un equipo que supiéramos manejar en todos sus ámbitos. No sabíamos, no entendíamos cuáles eran nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Entonces, nuestro modelo de negocio empezó a virar. Empezó a virar y empezamos a generar una matriz de decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar el negocio? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿En dónde nos vamos a posicionar con las características, las skills que tenemos propias como equipo? ¿Y hacia dónde vamos para poder escalar? Para poder proyectar más allá de las intenciones propias de que, obviamente, todos los que estamos acá, queremos que tenga un juego, queremos que sea un éxito, queremos que el juego esté en todas las stores y que sea reconocido. Ayer estaba la charla de Max, de Homero Zorro, y él se puso un reto grande, que era un juego de lucha en Latinoamérica, un reto enorme, y logró ese reto, de que ese juego esté posicionado. Nosotros queríamos hacer algo, tener juegos propios, y nos dimos contra la pared, pero muy duro. Nuestro estudio quebró. Literalmente quebró en el año 2018. Entonces empezamos a diagramar y ver eso, ese análisis que no habíamos hecho. Y yo viniendo de una formación de licenciado de administración de empresa, era doble golpe. O sea, ¿cómo no voy a formar, no voy a analizar esas, no voy a tener en cuenta esas cosas? ¿Qué pasó? Empezamos a hacer una matriz y decir, nosotros hacíamos, ¿me tiene un pulsador? ¿No se ve? No. Bueno, no se ve. Empezamos a necesitar financiarnos. Entonces empezamos a hacer, hace 7 años, serious games. Adware games para empresas, VR, y un montón de cosas. Y mientras tanto hacíamos nuestro desarrollo propio. Fan games. Un juego de ocio y recreación. Y el mix en el equipo rompía todo lo que quema. ¿Por qué? Porque después está lo urgente y lo importante siempre en la dualidad de los negocios. Necesito cerrar fin de mes con ingreso de dinero. Entonces esa dualidad nos hacía que los juegos propios nunca fueran el foco y que empezábamos a hacer serious games que el equipo lo defraudaba porque no quería hacer eso. Eso nos llevó a la quiebra. Entonces, analizando la matriz y empezando a decir, che, ¿cuál es el negocio de videojuegos? ¿Dónde está realmente el esquema de negocio? ¿Y cómo puedo simplificarlo? Porque es muy grande el ámbito del negocio de videojuegos. Muy grande. Desde los distintos géneros, de distintas plataformas, de distintas mecánicas, de distintos artes, cada uno de esos genera un negocio. Cada uno de esos tiene un nicho de mercado. El juego Greek tiene su nicho de mercado. Todos los que aman el juego de Metrolvania van a jugar a Greek, seguramente. Y cada uno de esos es un negocio en particular. Entonces, para simplificarlo, dijimos, bueno, tenemos los juegos para ocio de recreación, los fan games, por los cuales todos quieren entrar a la industria, y tenemos los serious games. ¿Y qué se puede hacer en esos dos? O podemos hacer nuestro propio serious game o nuestros fan games, o podemos trabajar en ofrecer servicios para otras empresas que están haciendo ese tipo de proyectos. Y ahí me simplificó el esquema. Y ahí empezamos a ver las virtudes que tenía nuestro equipo para especializarlo en algo, poner toda la carne al asador, como bien argentino que soy, toda la carne al asador para que eso creciera. Y nuestro modelo de negocio recayó en ofrecer servicios para fan games. ¿Pero qué servicios? Servicios de programación. No servicios de arte. Porque realmente el CTO y yo no sabemos vincularnos con artistas en el proceso productivo. Podemos charlar, podemos tomar una birra, podemos hacer un montón de cosas con artistas. Pero en el proceso productivo no sabemos trabajar con artistas. Era una gran debilidad nuestra, lo cual hizo que nos focalicemos en ser los mejores, con la palabra mejores, es algo que queríamos lograr, y que queremos lograr hoy en día, en ofrecer servicios de programación de calidad. Luego, si ampliamos y vemos esa matriz, están todas estas áreas y muchas más, muchas. Muchas áreas de negocio, los que están haciendo y tienen empresas que crecen y crecen haciendo detainment, empresas que crecen y crecen con juegos propios, hay un montón de negocios alrededor de videojuegos. Pero siempre entramos diciendo, bueno, queremos hacer nuestro juego propio. Y no entendemos cómo me va a devolver ese juego propio, la rentabilidad necesaria para poder hacer otro juego propio. Entonces, solamente vemos la parte técnica, vemos lo que le gusta al mercado, principalmente no al mercado, lo que le gusta a nuestros amigos, a nuestros cercanos, a uno mismo, y no ampliamos el esquema del negocio. Hay muchas áreas. Hay muchas áreas donde crecer en ofrecer videojuegos. La industria, entonces, la gran pregunta de esto, ¿qué es un negocio? ¿Alguien sabe qué es un negocio? La negación del ocio, automáticamente, pero, ¿qué es un negocio? Tengo juegos para regalar. ¿El hombre de los zorros me va a dar un juego para...? ¿No? No. El negocio es una actividad económica. Es un intercambio de bienes o servicios para generar rentabilidad. Su objetivo principal es la generación del lucro. Lo primero, cuando yo, a uno de los socios, cuando iniciamos hablábamos de esto, él me decía, no, eso te frena la creatividad. Y yo le decía, pero, sin dinero, no tenés tiempo. Y el tiempo es lo principal que necesitas para generar creatividad. Yo te tengo que dar tranquilidad a vos, que ese dinero va a estar para que vos tengas el tiempo necesario para que tu creatividad se explote. ¿Está? Ya sea, si estás ofreciendo servicios para alguna empresa o ya sea, estás haciendo tu juego propio. Entonces, pensar al videojuego como un negocio es pensarlo como una actividad económica. Que eso no va a influir en la creatividad. ¿Está? Sino que te va a dar tiempo para poder explorar aún más el equipo. Para iniciar un negocio, ¿qué necesitamos? Dinero. Tiempo. Ideas. Aunque muchas charlas dijeron que las ideas en sí no valían nada. Pero llevarla a práctica la idea. Con dinero y tiempo. Cualquier negocio, ya sea poner una farmacia, poner una empresa agrícola, cualquier emprendimiento, necesitamos conocer la industria. Necesitamos informarnos de qué es lo que está hoy en día en la industria funcionando. Necesitamos ver qué es lo que funciona más allá de la órbita de las cosas que nos apasiona. La cosa que nos apasiona es el motor constante. Sin lugar a dudas. Pero un emprendedor, el primer lunes de cada mes, ve cuánta plata tiene la cuenta bancaria y cuánto puede pagar. ¿Está? Y para que esa cuenta bancaria empiece a tener réditos, necesita conocer de dónde se mueve el dinero de la industria. Para eso hay que conocer la industria. Y si hoy en día tenemos métricas gratuitas de saber el tamaño de la industria, todos hablan del tamaño de la industria, la facturación global, el crecimiento, la aceleración de la facturación global por la pandemia. Se dice que la facturación que se esperaba para este año, para el año que viene, perdón, se adelanta este año. Y ahí están los datos. La facturación que ya supera los 200 billones de dólares a nivel mundial es cierta. la demanda explotó por el confinamiento y los entretenimientos digitales. ¿Qué pasa cuando una demanda crece mucho? Necesitamos que la oferta la acompañe. Vea una oportunidad la oferta de acompañar esa demanda. ¿Y qué pasó con todos los estudios de desarrollo de videojuegos que ya tenían dos años de vida y que tenían alguno que otro roce internacional? crecieron porque empezaron a caer inversiones de gente que tenía dudas de invertir. Y empezó a la industria a meter mucho dinero, mucho dinero y a generar qué cosa, ¿cuál es el principal recurso para hacer un videojuego? Ustedes, el recurso humano. y eso que generó en las inversiones más empleo, más oportunidades laborales. Y el gran cuello botella que hoy en día tiene la industria es la falta de recursos humanos capacitados para atender a la demanda creciente que hace bajar esta gran cantidad de inversiones. pero lo que no te dice este dato es que aproximadamente el 85% de la industria está atomizada en 6 empresas. Es mucha facturación en muy pocas empresas. Hay un monopolio muy grande en la industria de videojuego. Que si no fuera porque la actividad de videojuego a través de los que democratizaron la industria llámese Unity, Unreal, Godot, Cocos, que ¿qué hicieron? Crearon a los desarrolladores independientes. Le dieron la oportunidad a desarrolladores independientes que puedan hacer sus juegos sin tener que invertir en crear su propio motor y poder solamente focalizarse en la cuestión creativa. Esa democratización le dio un espectro y amplió la cuestión del desarrollador independiente que ahora tiene un espacio que al fin y al cabo alimenta de creatividad ¿a quiénes? A las seis empresas, ocho empresas más grandes del mundo que después hacen juego en base a pruebas de concepto en el mercado de desarrolladores independientes. Cuando empezamos a analizar los modelos de negocio hay que entender cómo la industria genera valor. ¿Desde qué punto? Entonces, junto a un equipo de la universidad empezamos a desagregar ¿cuál es? ¿qué son los elementos alrededor de la industria que generan valor? ¿Cuáles son los elementos? Entonces, empezamos a ver que estábamos obviamente los desarrolladores que generan el contenido, teníamos los fabricantes de hardware en donde va el contenido, ya sea mobile, PC, consola, teníamos los distribuidores, teníamos los publicadores que se encargan no solamente de distribuir, sino de todo el área de marketing, de la comercialización del juego, teníamos los consumidores y los fabricantes de periféricos, etc. Pero dentro de toda esta órbita de la cadena de valor dije, che, ¿cómo hago para simplificarlo? Porque hay elementos que entran y salen, hay elementos que están en una parte, no es muy, no se entiende linealmente. Entonces, la simplifiqué en estas tres puntos, que para mí son los tres elementos fundamentales en donde yo voy a apoyar ¿qué cosa? Mi matriz simplificada del modelo de negocio. Mi matriz simplificada del modelo de negocio, yo la voy a apoyar en uno de estos eslabones de la cadena de valor. ¿Alguien sabe qué es un publisher? ¿Quién tiene empresa o ya está hace unos años en la industria de videojuegos? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Todos de Colombia? ¿De acá? ¿Ellos dos que los conozco hace mucho? Bueno, ¿saben lo que es un publisher? Obviamente. Para los demás que no saben lo que es un publisher, un publisher es como una discográfica para la industria de la música, una editorial para la industria del libro. ¿Qué hace? Captura contenido, lo distribuye. ¿Captura el contenido de quién? De los desarrolladores la distribuye a los consumidores. En este caso, los gamers. Eso es la actividad que hace principalmente el publisher. Distribuir juegos, pero no solamente hace ese elemento debido a que los publishers también tienen su competitividad. ¿Entonces qué empezaron a hacer? A invertir en desarrolladores para capturar un contenido sin que esté finalizado y poder ponerlo en el mercado. ¿Y qué otro concepto hay que sumarle a esto? Que no todos los publishers publican todo tipo de juegos. Hay publishers que publican juegos plataformeros o de metrolvania o juegos de lucha o juegos para el mercado hipercasual mobile. Hay publishers que se especializan. Como hay desarrolladores que se especializan en hacer un cierto tipo de juegos, hay publishers que se especializan en eso mismo. ¿Para qué? Para llegar al público objetivo que es el que retorna todo el valor. El que le da el retorno a toda la inversión en el proceso de construcción de valor. ¿Está? Pero cuando decidimos tener un negocio nuestro negocio o sea emprender en videojuegos vivir ¿cuál es nuestro mayor temor? Fracaso. El fracaso. ¿Por qué siempre nuestro mayor temor es el fracaso? Acá hay dos casos viejos se nota que soy de la generación anterior de fracasos en la industria de videojuegos. ¿Está? El ET de Atari que lleva a la caída y decían que era el fin de los videojuegos en esa época hasta que sale un plomero de Japón y el Virtual Boy que fue un adelantado en su época de realidad virtual que en realidad te quemaba los ojos porque tenía una luz roja que era muy fuerte tenía contenido muy limitado trabajaba Nintendo siempre trabajó una estructura muy vertical de negocio ¿qué quiere decir eso? Desde hacer el hardware hasta meterlo en un barco al cartucho y distribuirlo por el mundo era muy vertical entonces tenía poco contenido tenía no tenía una llegada más allá de la innovación que provocaba en su momento y no fueron productos que tuvieron éxito pero el gran miedo al fracaso es porque nunca nos enseñan a fracasar de chico todo el tiempo nos muestran qué es el éxito nos muestran quiénes son los ganadores quién vio Indie Movie la película son tres casos que están fuera de la campana de Gauss fuera de la media son tres casos de desarrolladores independientes que realmente la pegaron pero que no pasa habitualmente la pegaron en un momento de tiempo y te muestran ese éxito pero no te muestran todo el proceso previo para llegar al éxito no te enseñan a aprender del fracaso siempre nos muestran el ganador y no nos muestra cuál fue el proceso para llegar a eso hasta que por ejemplo un futbolista se retira y te hacen una serie chica de cómo empezó jugando fútbol en el barrio pero en el proceso en el día a día había el CEO de Angry Birds él le dice en una conferencia le preguntan bueno Angry Birds fue el juego número 51 de Robio entonces le preguntan qué pasó con los otros 50 si él creía que había perdido plata y que todos esos juegos habían sido un fracaso y él le responde que no que fueron cada uno de esos un peldaño en camino al éxito porque cada uno de esos juegos que le dio a Robio o qué le da cada uno de los juegos que vamos haciendo en la industria de videojuegos experiencia y de la experiencia te ayuda a que esquives esa pared la experiencia el hacer no tener una idea el hacer el llevarlo a cabo a cada una de esas cosas son las que nos ayudan a que aunque sea el golpe de la pared sea el hombro pero que no sea que no nos podamos levantar eso nunca la experiencia te da eso y para eso hay que hacer hay que ponerlo en verbo al emprender es estar haciendo no es simplemente imaginarse lo que se puede hacer no tener el fracaso si de eso siempre se aprende y cómo es el camino emprendedor en videojuegos en vintage en lo que sea el camino emprendedor es casi siempre lo mismo tenés un impulso natural de inicio empezás a ver la realidad empezás a obtener experiencia y empezás a caer a caer a caer a caer y luego volvés a crecer pero ¿qué creen que es lo que hace que en ese valle vuelvas a crecer? más allá de la experiencia que hablamos recién perseverancia es clave clave te saca de abajo ¿qué más? aprendizaje el aprendizaje obviamente la enseñanza y lo principal que tienen que hacer en este ámbito en la primera montaña es vincularse es conocer gente de la industria es conocer al otro es empezar a tener charlas es empezar a estar en eventos empezar a comunicar lo que están haciendo porque cuando uno emprende y uno se cae de la montaña lo único que te sostiene es la red de contactos que hiciste previamente es lo único que va a confiar nuevamente en vos y que esa perseverancia y esa experiencia que ya tuviste va a hacer que el segundo pico sea un poquito más alto ¿está? pero después te vuelve a caer y pasa un ciclo hasta que pero tiene que ser yo siempre digo que el crecimiento se transforma en desarrollo ¿qué quiere decir eso? que es una pendiente que tiene escalones que si vos pones una bolita arriba no va a volver al estadio cero nunca va a volver al escalón anterior eso es desarrollo ¿está? porque el crecimiento podés tener podés ganar podés levantar conozco muchas empresas de Latinoamérica que levantaron fortunas en inversiones con videojuegos y que después hoy en día no existen no existen porque no transformaron ese crecimiento en desarrollo ¿por qué? porque no generaron un valor generar valor en el constante proceso de negocio es clave para crecer en esto algunas conclusiones de lo que se entiende para modelar un negocio la perseverancia es clave para cualquier negocio la perseverancia es estar yo siempre digo que yo prefiero un socio perseverante que un socio que sea un iluminado y que sea un crack en lo que está haciendo un crack para Argentina como tener un Messi en donde no le podés decir nada en donde no le entra ninguna sugerencia yo prefiero el perseverante el que la lucha ¿está? generar alianzas estratégicas ¿a través de qué? de los contactos que vamos haciendo en el camino hoy en día en la industria de videojuegos el mercado la demanda es muy grande la oferta empieza a ser muy competitiva y forma que hace que inversiones recaigan en grandes empresas que empiezan a absorber a pequeñas empresas ¿cómo hace un emprendedor que tiene una empresa de 10 a 50 personas para fortalecerse porque el recurso que alimenta el creciente negocio es finito el recurso humano ¿cómo hacer y cómo trabajar esa cuestión? las alianzas estratégicas empezar a vincularnos con partners de la industria que nos puedan ayudar a trabajar en cuestiones horizontales o verticales ¿qué quiere decir? mi empresa que ofrece outsourcing y programación algunas veces viene un cliente y me dice pero yo quiero que me hagas el arte yo no hago arte y no voy a meter a un artista porque vos me digas que necesitas arte para eso tengo estos estudios que son partners que manejamos la misma cultura empresarial o similar manejamos costos similares son nuestros partners y ellos harán el arte de esa forma yo no es que pierdo plata porque no integré un recurso humano que sería más barato que tener un partner sino que me gane un gran cliente o también en cuestión vertical alianza estratégica en mi modelo de negocio vertical es otro estudio que me brinden programadores de la estructura que yo tengo ¿para qué? porque necesito más programadores de lo que tengo internamente y de esa forma podemos ser competitivos contra grandes empresas que vienen a absorber a pequeñas empresas y que de un día para el otro como está fluctuando tanto el dinero en la industria de videojuegos se puede hacer que cierre un estudio y esto es a través de vincularse de estar vinculados en la comunidad es más importante hacer que lo que siempre creo que todos los oradores dijeron lo mismo o sea hacer que tener muchas ideas es fundamental comunicación fluida y clara de lo que uno quiere con su equipo interno con los equipos externos por eso el rol del producer es muy importante en las empresas de videojuegos si quiero hacer un videojuego y quiero vivir de esto lo tengo que ver como un negocio no le tengan el miedo a la palabra negocios y que la industria de videojuegos es muy ameno y se puede vincular y se pueden hacer muy buenos negocios hoy en día ¿está? bueno muchas gracias espero que mi idea era que tengan una matriz de cómo introducirse y que tienen que tener información previa a la hora de querer introducirse en la industria de videojuegos tienen que analizar el abanico más allá de lo que quieran hacer más allá del producto de lo que están queriendo hacer porque la mayoría como dije al comienzo entra porque se junta con un amigo o una amiga que es artista o programador y que le gusta diseñar juegos y quiere hacer juegos tienen que entender que si quieren vivir de hacer videojuegos tienen que agregarle otras skills al equipo y tienen que conocer hacia dónde van a entrar no es lo mismo entrar haciendo juegos de deporte que entrar haciendo juegos hiper casual no es lo mismo todos tienen su mundo todos tienen su gente especializada y si como recomendación cada vez más especializado en lo que estén haciendo menos generalistas más especializados y en Latinoamérica hay muchas oportunidades para crecer desde acá hacia el mundo no hace falta irse las oportunidades están acá ven cada uno de los de los speakers que pasan que desde Argentina desde Latinoamérica están haciendo juegos y juegos que están revolucionando también la industria así que bueno si alguien tiene una pregunta bienvenida a C y bueno muchas gracias por su atención sí te escucho y replico la pregunta ¿cuál es la gran diferencia de empezar a emprender haciendo juegos propios o de brindar servicios de outsourcing? que sí o sí de outsourcing necesitas experiencia necesitas moverte previamente necesitas tener contactos vos iniciándote en la industria la mayoría inicia haciéndose sus propios juegos ¿está? tu pregunta va referenciada a cómo financia ¿cómo era la pregunta? hola sí nuevamente una empresa empresa que está empezando hasta ahora y entonces tal vez no tiene todavía los recursos necesarios y sabe que se podría apoyar en una empresa como la tuya en la parte de programación pero pues tampoco tiene los recursos financieros para apoyarse ¿cómo podría llegar a obtener este servicio? ¿vos sabes mis valores? ¿cuánto cuesta? no no los conocemos entonces seguramente puedo parecerte costoso o después barato y seguramente una empresa de outsourcing que brinda servicios más económicos que otras por todo no es lo mismo ir a contratar a Globan o a NXA para ser un personaje que ir a contratar a un estudio de arte de no sé mi ciudad de Córdoba Argentina que son 20 artistas seguramente el costo es literalmente distinto entonces depende mucho de la empresa a quien te acerques si sos chico y comenzás principalmente es más fácil introducir recursos humanos que ir a tercerizar sin encima si no tenés financiamiento si no tenés financiamiento externo es casi pegarte un tío de pie porque vas a tener un costo altísimo y relevante por algo que estás iniciando porque crees que esa empresa afuera está haciendo mejor las soluciones creo que va por introducir los recursos humanos o buscar empresas de outsourcing que tengan el tamaño necesario para el costo lo mismo pasa con los publishers una empresa está haciendo un juego y quiere una empresa de cierto tamaño va a buscar publishers de cierto tamaño y cuando se inicia y después puede ir escalando nuevos publishers etcétera todas las vinculaciones son iguales son hasta te podría decir hasta simétricas por el tamaño que tenés pero la idea es que la mayoría crezca para todos y que después vos puedas contratar sí a una empresa que te haga un outsourcing pagando lo que tenés porque tenés financiamiento para hacerlo tú tienes de pronto algunos tips para encontrar partners en la industria para una persona que está emprendiendo sí primero hacer tener un portfolio armado prolijo ayer en la charla mariano con todo lo que es un pitch pero no solamente el pitch para comercial de vender sino el pitch para contactar a la gente estar en eventos estar en ronda de negocios ir a los encuentros más relajantes los que son por fuera de la cuestión estructural dura de sentarme en una mesa a querer venderte mis servicios o venderte mis juegos sino ir a esos lugares de esparcimientos en donde uno se vincula más de forma humana personal y luego el negocio va por detrás esos los mingles los distintos encuentros que hay gracias a Dios que volvieron la presencialidad que nos ayuda porque durante la pandemia todos los estudios nuevos les costaba mucho vincularse más allá de las rondas de negocios virtuales que existían como tips portfolio de productos un vertical slice creo que es lo más recomendable o del equipo de tener un equipo de entender cómo trabaja el equipo porque lo que a uno van a invertir no es en el portfolio sino en la capacidad de un equipo invierten en las personas no solamente en el producto principalmente en las personas que puedan llevar a cabo eso entonces un portfolio y mostrarte el equipo mostrar un equipo no es que sos una sola persona eso fortalece los vínculos y paciencia y perseverancia porque lo que te da crecer es el tiempo el tiempo y estar presente en distintos lugares la industria es chica vos vas a ir a otro evento y te vas a recordar a las personas y vas a vincular yo hoy me di cuenta que el speaker que sigue que es Jorge me había cruzado en Devower en México en el 2015 y hasta el día de hoy no me acordaba quiénes éramos o sea y te volvés a encontrar y te volvés a encontrar así que eso es como tips para recomendarte ¿allá? ¿oh? por allá sí buen día la pregunta es la siguiente ¿hola? ah ya por acá sí la pregunta es la siguiente representó una casa de software que está en Centroamérica y estamos pensando en adquirir un estudio de desarrollo de juegos entendiendo que ya tienen su estructura su esquema organizacional qué tan rentable sería para el negocio adquirir este estudio para el proceso de internalización y mejorar los procesos ¿qué hace ese estudio? hace de juegos indie ok ¿qué tipo de juego indie? en 2D 2D nada más ¿mecánica? ¿qué genera? plataformas está orientado hacia plataformas 2D 2D ¿qué tamaño de equipo tiene? alrededor de 10 personas ¿cuántos años de experiencia? 3 3 años ¿cuántos juegos publicaron? hasta ahora 5 5 ¿plataformas? web web ok y ustedes lo quieren o sea están tanteando para adquirirlo correcto ¿cómo se valorizó esa empresa a la hora de querer adquirirse? solo estamos utilizó alguna mecánica como el múltiplo de venta solo estamos evaluando a ver qué tan rentable es para el negocio para ustedes sí correcto bueno dependiendo cómo les fue los juegos que publicaron ellos el tiempo que les llevó esos juegos la calidad de esos juegos ¿está? y qué es lo que ustedes buscan con la adquisición de eso no solamente obviamente todos buscamos que sea generar rentabilidad ahora es de qué forma podés potenciar lo que ellos ya tienen ¿para qué? para que esa rentabilidad también les repercute a ustedes analizar cuáles fueron todo el proceso de ellos de construcción de esos 5 juegos que publicaron cómo les fue en el mercado y qué les pueden ustedes agregar a eso ¿ustedes publicarían propiamente los juegos o irían a buscar publisher y solamente sería inversor del eslabón del desarrollador ¿qué harían? ¿está? son muchas preguntas en una sola inquietud ¿está? que ojalá sea rentable ojalá que la compra sea y que ellos internamente también el que se vende que se está vendiendo tiene que entender cómo se valoriza cómo valorizas tu empresa que si no tiene activos nuestras empresas no tienen activos tangibles son todos activos blandos los que adquieren son a las personas distinto es comprar una fábrica de auto eso también está bueno cuando ya estás en el camino entender cómo te valorizas hay pocos esquemas porque las principales no tenemos las empresas no cotizan en bolsa cuando son chicas ¿no? no cotizan en bolsa tiene un valor de acción que le mienten al fisco para no pagar más impuestos porque tiene menos capitalización ¿cómo valorizas ese activo intangible? bueno hay hay herramientas para eso ¿está? hay herramientas para sacar una vida y meterle un multiplicador parecido a la industria donde estamos alrededor con eso le das un valor a lo que ellos tienen a lo que la empresa esta que va a adquirir tiene y ese valor en el cual vos vas a invertir tenés que ver en cuánto recuperas esa inversión por eso hay que hacer un cash flow un flujo de fondo de ingresos ¿en relación a qué? a los juegos realizados ¿está? es grande ¿alguna pregunta? hola sí estamos emprendiendo con un videojuego educativo ¿sí? enfocado en cívica lo tenemos en proceso de prototipo pero ha sido muy difícil el tema de conseguir comercialización por el tema educativo ¿qué nos puedes recomendar? el tema educativo yo lo primero que iría nosotros trabajamos mucho tiempo con gobiernos locales con ministerios iría por las fuentes de financiamiento por ahí no convencionales de la industria pero que atienden a la cuestión de serious game que atienden a las actividades donde vas a donde va tu producto ministerios que puedan financiar etcétera ahora se está generando una comunidad también de publishers que publican este tipo de juegos educativos pero es muy amplia la gama de qué es lo que hace el juego educativo ¿cómo se llama? League of Learning que es una plataforma en Estados Unidos que tiene un montón de juegos que tiene un modelo de negocio muy interesante que conecta desarrolladores docentes y alumnos y que por ahí le podría interesar el juego y saldría publicado en el store en donde hay docentes que buscan juegos para sus alumnos en ciertas partes ¿está? eso es lo que primero que se vino a la cabeza pero seguramente hay un montón de publishers y gente que está interesada en invertir y por otro lado los segmentos de financiamiento externo a la industria como pueden ser los gobiernos para este tipo de juegos ¿no? espero haber respondido muchas gracias buenos días mi pregunta va con respecto al proceso de contratación del publisher aquí ahí está sí quisiera saber si en este caso se realiza un pago único o el publisher pasaría a ser como un inversionista del proyecto es un kraken que se absorbe toda tu riqueza primero muy buena pregunta el publisher cuando uno genera un negocio con un publisher uno cede los derechos de comercialización de un juego no la propiedad intelectual no todo lo alrededor solamente el derecho a comercializar un juego en ciertas características ¿qué quiere decir? hay publishers que te van a publicar el juego en Asia el otro en Europa el otro en PC y vos arreglas con cada uno de esos ¿está? casi siempre se arregla con un publisher que publica en todas las plataformas ahora se hace de los derechos de comercialización para lo cual se puede dar un up front y uno cede un porcentaje del revenue que va a tener ese juego ese porcentaje casi siempre pongamos un ejemplo que sea 50-50 que es mucho entonces el publisher te da por ese 50% una inversión para que vos termines el juego ellos se hacen cargo del eslabón de la cadena de valor que está que es todo lo que es área de marketing y ponerlo en el mercado la puesta en el mercado ellos invierten aparte de verte la plata para terminar en eso de posicionar el mercado cuando sale el mercado ellos recuperan primero y luego se reparten la inversión la siguiente facturación ese es el ciclo normal y habitual de la vinculación con un publisher ¿está? Hola ¿qué tal? ¿aló? hola bueno primero muchas gracias por tu presentación de nada tengo dos preguntas en su momento nos comentaste que cuando empezaste con tu empresa con tu socio quebraron y quisiera saber cómo hicieron o no o cómo descubrieron porque obviamente si lo vemos hoy por hoy es súper sencillo entender que los servicios es mucho mejor que el desarrollo propio es cómo hicieron para cambiar ese modelo de negocio que los llevó a eso como tal primero no es mejor eso te lo aclaro no es mejor ofrecer servicios que hacer desarrollos propios simplemente que en mi estudio nosotros vimos nuestras fortalezas en ese modelo de negocio ¿cómo fue? y te lo voy a contar humanamente sin tecnicismo de que nos sentamos ahí con un manual y nada no teníamos para comprar un café tuve vetado 24 meses de los bancos realmente la pasamos mal él tenía familia en su momento yo vivía de dar clases y empezamos a ofrecer él es programador es un gran programador entonces yo tenía contactos yo había viajado mucho y tenía contactos y empezaba a vender los servicios de mi hermano como si fuera un equipo de cinco personas y era una persona ¿está? y eso con el análisis de habernos decir che bueno empecemos a teníamos que generar un ingreso algo para ver si subsistíamos un año más y eso empezó a traccionar y eso nos empezó a dar uno y otro cliente clientes que después se transformaron en partners nuestros ¿está? y tenemos otro tipo de vinculación ¿cómo salimos? fue así fue un mecanismo de entender qué podíamos ofrecer en su momento y que nunca más íbamos a volver a hacer algo que no estuviera dentro de las skills del equipo de trabajo y fortalecer eso especializado y hoy en día tenemos dos equipos en Unity un equipo en Unreal y otro en Phaser son todos constituidos por programadores y con QI producer técnicos que producen a ingenieros del área nada más y yo que hablo ¿alguna pregunta más? ¿una última pregunta? y te cuento la pasé mal porque me acuerdo que tenía pago un viaje a España y estaba quebrado y en España comía tortillas de papa todo el día porque salía un euro y tenía el alojamiento entonces comía eso iba al evento y me volvía y estaba muy mal si yo tengo una pregunta la pregunta sería ¿qué me recomendarías para aprender programación ya sea a todos los niveles básico intermedio o pues el más alto ¿verdad? para ya sea empezar como programador pequeño o unirme a un grupo para empezar la experiencia por así decirlo para entrar al mundo de los videojuegos hay dos ramas tener la rama más formal de ir por una carrera que tenga formaciones una tecnicatura diplomatura ingeniería o tener una rama autodidacta que está muy nutrida de contenidos que hay en las redes a esa rama que vos empieces a conocer a introducir seguramente alguien que haga programación si hay un programador acá te va a explicar mucho mejor yo te doy desde la experiencia nuestra como emprendimiento nosotros tenemos los dos lados tenemos gente que viene de universidad y gente que viene de autodidactas que que hizo empezó a construir el autodidacta empieza a construir de lo que va viendo y si empezar a participar de eventos como las game jam y todo eso y nutrirte de otros programadores que están en el mismo camino que vos y empezar a hacer cositas chicas ayer hablaban muy bien de hacer productos chiquitos al inicio de ver todo el flujo de si vas a hacer un prototipo una mecánica hacerlo horrible sin arte no importa pero hacer todo el proceso pero bueno decidí vos qué camino tomás para formarte y oportunidades para trabajar vas a tener seguramente si no hay más preguntas así que ok listo muchísimas gracias nos vemos hasta luego les damos las gracias por asistir a colombia 4.0 los invitamos a que revisen nuestra página web www.col4.0.co para que puedan ver toda la programación y asistan a más conferencias los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba colombia 4.0 y los invitamos a la siguiente charla que empieza en aproximadamente 10 minutos gracias 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 gracias